En otro orden de la información, a esta hora sigue difícil la situación en el puente aéreo del aeropuerto El Dorado de Bogotá. La operación Trabajo Suplementario estaría generando retrasos en más de 150 vuelos este fin de semana. Vamos pues en directo al puente aéreo con Freddy Naranjo. Freddy, buenas noches. Situación a esta hora. Buenas noches, Omaira, televidentes. La denominada Operación Cero Trabajo Suplementario, que llevan a cabo unos mil pilotos de la aerolínea Bianca, empezó a sentirse con rigor, tanto aquí en el puente aéreo como en el aeropuerto El Dorado. Fueron cancelados en el día de hoy 40 vuelos y para este fin de semana están previstos que sean cancelados otros 150 vuelos. La Operación Cero Trabajo Suplementario consiste en que los pilotos no realizarán actividades extras más allá de las que les exige su reglamento. Pero, ¿por qué se llegó a esta situación y en concreto cuáles son las peticiones que están haciendo los pilotos? Veamos la siguiente nota. Los pilotos de Bianca manifiestan que el deterioro de los salarios empezó hace más de 10 años cuando el sector aeronáutico se desplomó por cuenta del atentado terrorista de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Según dicen, en 10 años el incremento ha sido casi inexistente, por eso ahora están pidiendo un aumento salarial del 25%. Queremos llegar a la mesa solicitando una nivelación con el país del 25% y la empresa inicialmente no ofreció nada, pero dentro del contexto es que veníamos trabajando 8 años, sacrificando el salario para sacar la empresa adelante. Cuando cumplimos las metas nos encontramos con que no haya aumento, luego con un IPC, luego con un IPC más 0.5. Según los voceros de los pilotos de Bianca, sus salarios están por debajo de los honorarios de sus colegas de América Latina e incluso de aquí mismo de Colombia. Demostramos que estamos por debajo en un 40% con respecto a los salarios de nuestros colegas latinoamericanos. Y en Colombia estamos por debajo en un 25%. Si bien argumentan que han llevado su problema laboral a instancias del gobierno nacional durante varios meses, nunca recibieron respuesta. El Ministerio de Trabajo trata de aparecer, nosotros tenemos que lamentablemente decir para el sector aéreo, para los trabajadores del sector aéreo no hay Ministerio de Trabajo. Al igual que Aeronáutica Civil para nosotros no existe, existe, es una oficina que... Niegan que algunos pilotos de Bianca ganen 17 millones de pesos, tal como lo ha afirmado el presidente de la compañía, Fabio Villegas. En el comunicado que envió el doctor Villegas, en el cual él dice que de acuerdo a las transiciones y el crecimiento profesional de los aviadores, pasamos a ganar de 13 millones a 17 millones de pesos, pues por favor que nos lo demuestre. Si nos lo demuestra, le firmamos de una vez como dice el capitán Jaime Hernández. Los pilotos son enfáticos en afirmar que las demoras que se están presentando no son por culpa de ellos, sino de la propia aerolínea, que no cuenta con el personal suficiente para llevar a cabo sus compromisos. Como acabamos de ver, los pilotos argumentan que llevan más de una década con deterioro de sus condiciones laborales y sin aumento salarial. Mañana ellos tienen una reunión con el vicepresidente de la República, Angelino Garzón. Esto es lo que está ocurriendo en este momento desde el puente aéreo. Soy Freddy Naranjo, continúen ustedes con más Noticias Capital. Freddy, muchas gracias.